A David Fernández Hidalgo le apasiona la enciclopedia colaborativa cubana ECURRED. Hace cinco años, desde Camagüey, modera contenidos, es decir, edita, revisa artículos e interviene en la normalización de la calidad, a tono con la política de ECURRED, premiada en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Necesitamos tener dominio integral de la materia, pero cada uno de nosotros tenemos una temática a fin que nos identificamos y escogemos los artículos porque somos más de 50 moderadores que escogemos la temática que nos interesa para ir moderando el artículo. Dedicación congratulada con unas 60 distinciones digitales. Yo tengo más de 400 artículos permanentes en la enciclopedia, de ellos 49 son de aquí, de Camagüey, investigaciones que se han hecho aquí en Camagüey y tengo más de 10.000 ediciones editadas, o sea, normalización, artículos y demás. Para mí es algo importante la ECURRED. Hoy, ECURRED contiene unos 39.000 artículos. A su carácter fidedigno, contribuyen trabajadores de los Joven Club de Computación del país, que, como David, sienten una gran responsabilidad con su prestigio nacional e internacional. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.